Manifestantes que permanecen afuera de Palacio Nacional en espera de un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, agredieron a oficiales de la policía militar cuando les impidieron instalar su campamento. Con palos, los inconformes atacaron a los policías, quienes a pesar de recibir golpes en la espalda y la cabeza, no respondieron a la agresión. Tras el incidente, los manifestantes se tranquilizaron y están a la espera de que se les autorice colocar su campamento. ¡Gracias!